Bueno, igual voy a un rodaje profesional y me doy cuenta que esto no es para mí, que también está la oportunidad de hacer las prácticas para eso. Pero bueno, yo me he enamorado de la vida de los rodajes y es que no quiero hacer otra cosa en mi vida. Ahora estamos en el camión de cámara de la película El Correo con la productora Vaca Films. Ella es mi quinta semana, soy becaria de Biosys y también un poco asisto al departamento de cámara, pues con tema baterías, o si necesitan que coja algo del camión y les fuga al rodaje, o si necesitan cualquier tipo de ayuda, pues estoy para ello. Me ha ayudado lo que he aprendido en TAI para poder afrontar de forma más cómoda este rodaje. Hemos aprendido un lenguaje que nos ha servido para que a mí me hablen de ciertos materiales y yo sepa lo que me están pidiendo, en plan, no me han tenido que enseñar de cero. Y yo creo que todos podamos hacer prácticas en sitios tan distintos y poder poner en común las cosas que hemos aprendido también hace que crezcamos nosotros como generación.